¿Qué es la disponibilidad de recursos hídricos y sanamiento? El agua desalada es tan pura casi como el agua destilada. De hecho, uno puede preparar, y una de las bondades que tiene la desalazos por osmosis inversa es que uno puede preparar agua para los propósitos que necesite. De hecho, el agua que se utiliza como fuente para el agua potable, por ejemplo, queda tan pura que después de desalarla tenemos que mineralizarla. Tenemos que volver a ponerle esos minerales y sustancias que son necesarias para el debido funcionamiento de nuestro cuerpo. De hecho, si la dejáramos desalada pura como sale, incluso podría llegar a ser un problema porque nos arrastraría nuestro propio, con un efecto también de un mossi, nuestros propios minerales. Cosa que lamentablemente no podemos hacer con el agua de fuentes convencionales. Porque, por ejemplo, nosotros podemos tomar agua de un tranque de acopio o, bueno, puede venir de río, etc. Pero algunas características basales del agua, como la dureza y ese tipo de cosas, más allá de la potabilización y de asegurarse que las condiciones físico-químicas y microbiológicas del agua sean aptos para el consumo, no se pueden modular tan bien como se modulan con la desalación de agua. En realidad, la desalación es sacarle sales o un soluto en exceso a un agua de origen. Incluso hay plantas de tratamiento de aguas residuales que funcionan sobre la base de homosinimersa, que también es un proceso de desalación. Y eso se usa en varias partes del mundo y eso es algo que tranquilamente se podría utilizar acá para darle también rehuso a aguas residuales. Eso y, bueno, lo que tenemos que preocuparnos es que la actividad se desarrolla en los altos estándares ambientales, de manera de prevenir que haya un impacto significativo sobre los ecosistemas. El variado antecedente en Baja California, aquí en la Comunidad Valenciana, en la desaladora de Javia, donde el mismo patrón se suele visualizar que, por ejemplo, la riqueza y la abundancia de peces con interés ecológico y económico incrementa con las zonas cercanas, donde hay descargas que funcionan bien desde esa hora, digamos. Entonces, incluso eso podría favorecer cierta actividad productiva, turismo y todas aquellas que viven y se desarrollan en base a las pesquerías. Y eso un poco ataca también a una inquietud que se suele plantear, que es cómo la desalación podría afectar las áreas de manejo, las zonas productivas, de pesquería, etcétera. O sea, no tendría por qué ser un problema. O sea, tampoco aquí en Chile también hay regulaciones, las descargas marítimas, ya sea de desaladora o cualquier actividad, tienen que estar fuera de áreas de interés ambiental, ecológico y también, por supuesto, de interés pesquero. Aún teniendo en consideración lo que te comentaba, de que incluso desde el punto de vista de la diversidad, en ciertas circunstancias puede incluso favorecer, no sería esperable ni tampoco cumpliría con la normativa ambiental chilena el que las descargas y las captaciones estén dentro de áreas de manejo, por ejemplo. Incluso hay innovaciones que, bueno, que todavía se mantienen dentro del ámbito de las innovaciones, que todavía no, hasta los antecedentes que yo manejo, que específicamente en eso no soy experto, pero de uso de la salmuera acoplada a otro tipo de tecnología para generar energía. Pero yo creo que en el contexto nacional, la relación directa que va a tener con el uso de energías renovables o energías limpias va a ir un poco en la línea de lo que comentábamos anteriormente. Los costos de la desalación y su viabilidad para aplicaciones para agua potable y agricultura van a depender de cuánto seamos capaces de bajar los costos operativos, digamos, el OPEX, el CAPEX, para, digamos, hacerlo viable económicamente para este tipo de actividades. Y ahí, bueno, aparte de todos los beneficios que trae desde el punto de vista de la huella de carbono, el potencial que tenemos en Chile de energía renovable, la verdad es que van a ser necesarios que vayan de la mano y que vayan progresando un poco en conjunto. Tenemos una gran capacidad, unas grandes bondades naturales, pero todavía nos falta mucho que invertir, desde, no solamente desde la academia, sino que también desde el sector público y privado en innovación, el capital humano está, los conocimientos están, las colaboraciones internacionales están, y es cosa solamente de aplicarla. Así que yo, por lo menos en ese sentido y en lo de ese que me comenta, yo veo un futuro auspicioso siempre y cuando las cosas se hagan bien. Y para que se hagan bien, y eso también nos demuestra la experiencia internacional que es así, en Australia, en las costas del Mediterráneo, en Baja California, que la desalación es una alternativa plausible, de bajo impacto ambiental, puede ser viable económicamente, pero siempre y cuando haya una colaboración bidireccional entre los distintos componentes que pueden contribuir a que esto funcione bien, que es la academia, el sector público, digamos, el sector regulador, y la empresa, el sector privado. Así que yo, por lo menos, soy optimista de que esto pueda funcionar bien.